Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que ha hecho, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin bandera, un amas y hueso de cuerdas y tendones, un revoltío de carnes con madera, un instrumento sin negros y tendones, de lucecitas, de las corazeras, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin bandera, un destapero del traidor de los aclausos, un servidor del pasado, un poco más nueva, un eternizador de dioses de los aclausos, un vilónito contra el cuerpo de la joven, qué cosa fuera, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin bandera, qué cosa fuera, la masa sin bandera, qué cosa fuera, la masa sin bandera, qué cosa fuera, la masa sin bandera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creyera, si no creyera en algo duro, si no creyera en lo que escucha, si no creyera en lo que no ve, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que creyera, si no creyera en lo que duele, si no creyera en quien me escucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin bandera, una más hueso de cuerdas y del toro, un rebotito de carnes con madera, un instrumento sin mejores recantores, de lucesitas juntadas por el salón, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, la masa sin bandera. De cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, la masa sin bandera. Te va a dar una hora de romperme y te va a liar, y te va a dar una hora de romperme y te va a lo queacity, acercando el tapete, acercando, razon, Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, la masa sin andara Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, la masa sin andara Bienvenidos.